Aló Hey María, somos el tren de Aragua Te vamos a matar, ya sabemos tu ubicación y la de tu familia Ahora tienes que apostar 20 mil soles este número de cuenta ¿Pero quién eres? ¿Por qué me haces esto? Mi familia no, y ahora después de cantidades y de hileras, no puedo Y ya sabes, pagas porque pagas, porque te mueres tú junto a tu familia Yo no voy a caer en la extorsión, yo voy a denunciar Tu policía nacional está presta a servirte en todo momento Si eres víctima de alguna modalidad de extorsión, guarda la calma Y no dudes en contactar a la dirección de investigación criminal Recuerda que tu denuncia nos ayudará a esclarecer tu caso como muchos otros Por favor ayúdenme, yo no aguanto más, me siguen llamando, me siguen extorsionando No se preocupe, la vamos a ayudar Necesitamos tu denuncia para combatir juntos la extorsión Si usted es víctima de extorsión, llame a la línea 1818 O denuncie en la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones de la DINICRI Al número 942-841-978 Yo no caigo en la extorsión, yo denuncio Dicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú Y o Número 2 Gracias por ver el video.